El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entonces, vamos a dar inicio hoy con nuestro amigo Norberto a hablar sobre la floristería. Norberto, cuéntenos un poco sobre lo que usted hace, lo que usted maneja a través de las flores. Bueno, básicamente en este negocio nosotros lo que hacemos es venta, como diría la cámara de comercio, venta de flores al de tal. Eso es básicamente lo que hacemos. Pero sí, hacemos arreglos florales para toda ocasión. Arreglos para cumpleaños, enamorados, fúnebres, de reconciliación. Bueno, todo lo que tiene que ver con la floristería lo hacemos acá. Bueno, Norberto, cuéntenos un poco sobre el contexto familiar donde usted nació. ¿Cómo es su composición familiar, esa que llamamos de pila? Bueno, yo soy hijo del famoso maestro colorado, que es el señor que hace o hacía las carrocerías, aún vive, tiene 92 años, porque hay mucha gente que todavía pregunta o se asusta porque el maestro todavía vive y que nadie lo ve, pero el que hacía las carrocerías, soy hijo de él y mi mamá se llama Yolanda, ama de casa, todavía también viva, él tiene 92, mi mamá 82. Soy el cuarto de la genealogía de los hijos de ellos. Después de mí hay dos mujeres, o sea, en total somos seis, estamos vivos cuatro, el primero que el mayor, yo el cuarto y las dos mujeres. Bien, Norberto, cuéntenos un poco desde cuándo, cómo nace este amor, este gusto por las flores, por la floristería, por hacer arreglos florales. Sí, cuando yo era muy sardino, es que yo pienso que cuando uno va a hacer es desde que es vulgarmente pues dicho repetitivo, pero eso es cierto. Yo desde sardino descubrí que me gustaba hacer floreros, yo fui seminarista del seminario menor de la ceja y allí en las fiestas siempre se hacían arreglos florales y en la ceja se cultiva mucha flor, entonces conocí cultivos de flores y aprendí a trabajar floristería. Lo hacía para cada vez que había un evento, fiestas de los patronos, de los santos, de la comunidad, cosas de esas, yo me metía a hacer los ramos y ahí empezó todo el cuento de floristería. ¿Cómo nace Floristería Arte y Flores? Bueno, anteriormente trabajé en otras dos floristerías aquí en Andes y yo me di cuenta que la gente buscaba mis servicios, no como tal la floristería, porque yo traía un estilo bastante diferente. Mucho tiempo después de lo que le conté inicialmente, yo vivía en Bogotá otros años y allá aprendí también floristería con una señora que me enseñó y ahí sí era pues como más en serio la cosa. En un negocio donde yo trabajaba siempre había que tener en el lobby un arreglo floral muy grande y yo lo hacía. Entonces eso fue como un entrenamiento lento pero seguido de lo que fue la floristería. Bueno, cuando yo llego aquí a Andes yo vine a trabajar en otras cosas, pero ya trabajando en las dos floristerías que le digo, yo vi que la gente buscaba era lo que yo hacía, no a la floristería como tal, entonces hubo la oportunidad precisamente en un cumpleaños mío que invitaron a la fiesta al director para ese entonces de actuar FAMI Empresas. Y ese día me dijo, le voy a prestar para que ponga su floristería mañana. Yo le dije, mañana de los días porque usted ya en Guayagado mañana. Bueno, efectivamente, al otro día llegó el hombre y me dijo, estos son sus papeles, debe llenar estos requisitos, bla, bla, bla. Y así arrancó Arte y Flores. Porque él me dio el apoyo, me dio el impulso y conseguimos local, lo acondicionamos, todo lo demás. Y arrancamos bien, desde que arrancamos, arrancamos muy bien. Hay una anécdota que yo tengo particular y es que yo puse con un capital Arte y Flores y al mes todo el capital lo había recuperado. Porque eso era así, seguido y en la época éramos muy pocas las floristerías. Y entonces hubo demasiada demanda, hubo muchos asuntos en los que hubo que mandar muchos ramos. Entonces, en un mes recuperé el capital de la floristería. Ese fue el arranque. Ese fue el inicio entonces de la floristería como tal. Para entonces, ahora en noviembre de este año cumplimos 33 años. Noviembre, 33 años de estar existiendo Floristería Arte y Flores a través de Norberto. Así es. Norberto, cuéntenos por qué el nombre Floristería Arte y Flores, o por qué nace, o de dónde sale el gusto por decidir, o cómo fue el momento de elegir el nombre. Sí, desde que pude poner la floristería, yo ya antes pintaba. Bueno, como le digo, bueno, viví un tiempo en Bogotá y tenía un cura, amigo mío, que cualquier día, cuando ella iba a poner la floristería, le llamé, él había estudiado comunicación eso. Le dijo, ¿cómo te parece que debíamos de poner el negocio, bla, bla, bla? Me dijo, bájame esas dos cosas. Me dijo, el nombre es claro, ponlo Arte y Flores. Eso fue así que él mismo me dijo. Y yo le dije, tienes toda la razón. Y porque acá básicamente siempre es un taller de pintura, ¿cierto? Y la floristería, entonces las dos cosas pues como que van ligadas. De ahí salió el nombre, el nombre que le puso mi amigo y obviamente pues lo acepté de lleno. Qué bien. Norberto, cuéntenos un poco de qué ha sido como lo más difícil al momento de innovar en cuanto a los temas de la floristería. O sea, hay momentos de pronto en los que usted ha dicho, no, ya este estilo o los estilos no pasan de moda o las formas. ¿Qué ha sido lo más difícil de eso? Bueno, no es tanto difícil, pero sí establece ciertas diferencias. Por ejemplo, yo en algún momento en los ramos clásicos, que son los ramos que todo el mundo hemos conocido, en triángulos, en pomitas, todo eso, esos ramos empezaron a cambiar de tendencia o empecé a hacerlo con ramos muy milimetrados, con flores muy ubicadas, con flores muy cortadas, muy derechitas. Y eso al comienzo la gente siempre dice, sí, y eso sí es bonito. Y yo, pues a mí me parece bonito, mire a ver si le gusta a usted. Entonces, digamos que no es que haya sido difícil, pero establecer ese tipo de diferencias de pronto sí es un poco arriesgado o atrevido, sobre todo para la gente de los pueblos, y estoy hablando un poco atrás. Ahora los medios de comunicación permiten muchísimo más libertad en eso, porque incluso ellos llegan con el celular aquí y le dicen a uno, hágame este ramo. Normalmente feos, pero hágame este ramo. Entonces, la verdad es que eso me ha pasado con frecuencia. Bueno, es eso, pero no creo que haya dificultad, sino de pronto que hay que tomar riesgos para mostrar cosas diferentes, ¿cierto? La composición de un arreglo floral, ¿qué lleva? ¿Qué tiene convencida la esencia o cómo se va compuesto el arreglo? Bueno, el ejercicio de la floristería le va enseñando a uno muchas cosas, si uno va atendiendo su propia terminología y todo lo demás, yo por lo menos soy uno de los que digo que la flor le habla a uno. Si usted va a poner una flor y no cuadra ahí, no se deja poner, lo digo yo muy coloquialmente. Pero la verdad es que si usted la conga en otra parte, ¿qué? Bueno, básicamente es una buena flor, decir que las flores sean frescas. Para mí, yo siempre he dicho que las flores solas lucen cuando son frescas. Haga usted el combinado que le dé la gana, ponga flor fresca y el ramo luce. ¿Qué es componer un ramo? Bueno, obviamente hay mucha gente que habla sobre el color de la flor y el color de la flor es algo supremamente arbitrario, porque en algunas partes un color puede significar otro, para nosotros en este lado puede significar otro. Es decir, conceptos absolutamente diferentes, pero no obstante hay mucha gente que se pega el color, uno. Dos, pues también depende a quién le vayan a dar el ramo. Entonces la gente dice, yo le voy a dar el ramo a mi pareja, entonces siempre va a querer rosas rojas y cosas de esas, ¿cierto? Se pueden hacer ramos tipo buquete, que son los ramos que van envueltos en papel, hay ramos redondos, alargados, qué sé yo. En fin, hay muchos diseños y se pueden hacer las flores que se quiera. Es como coger las flores organizadas, ponerles un papel, un moño y está bien. Bien, y los ramos que ya son de base, donde actualmente hay una facilidad y es que utilizamos oasis. El oasis es la espuma floral sobre la que va puesto, perdón, que se introduce en la base y sobre la que va puesta ya las demás cosas, flores, follajes y de pronto algunos tipos de adornos que se le puedan incluir en el ramo. Ahorita nos ha hablado usted de pronto del color en las flores. Muchas veces no se busca o se busca que contrasten los colores en las flores para poder hacer un arreglo. Ya, digámoslo que ahí es cuestión de estética, que la estética, la estética de la visualización que usted tiene de algo organizado y la estética en usted puede ser completamente diferente a la mía, es cierto. Pero lo que sí es cierto es que hay que saber combinar los colores para que sea agradable un ramo, ¿cierto? Todo, cada floristero va cogiendo su estilo. Yo particularmente soy muy monocromático para casi todo lo que hago, pero no obstante hay veces donde si hacemos lo que llamamos ramos clásicos o tropicales, que son aquellos ramos que tienen muchísimo color y mucha flor. Pero hay que tener en cuenta, yo diría de esta manera, como lo primario, lo secundario y lo terciario en cuanto a la escala de colores que existe, ¿cierto? Entonces tener en cuenta más o menos eso. Por eso no a todo el mundo le queda bonito un ramo, porque la gente cree que es cuestión de poner y no se trata de poner solamente, se trata de visualizar y lograr lo que ha visualizado. Bueno, usted ahorita nos compartía de pronto un poquito sobre qué lleva un ramo de base. Usted nos decía que lleva de pronto follaje, flores, un complemento. Y ya usted dice de algo más. Esa situación de elegir qué complemento va a acompañar estas flores o qué follaje puede llevar estas flores, ¿tiene también una estructura de pronto básica? O usted dice la estructura de las rosas, por ejemplo, es el follaje tal o el complemento tal. No necesariamente. Lo que pasa es que hay muchos tipos de follajes, pero digamos que comercialmente vamos a encontrar casi lo mismo. Ruscos, helechos y ahora hay algunos que van, hay eucaliptos, ahora hay algunos que están saliendo como uno que se llama cóculo, que es un follaje que realmente es muy lindo, pero muy nuevo. Por ejemplo, anteriormente se trabajaba con helecho crespo, que era un helecho como el que tenían las mamás por ahí en las casas, y luego también se trabajaba con azar de la India, esas dos cosas. Entonces digamos que comercialmente eso existía, ¿cierto? Sí. Ahora, esos dos han desaparecido y ahí está, el helecho cuero y el rusco. Digamos que son los que más va uno a conseguir, pero en esencia, casi todo lo que usted encuentre, que no sea perecedero o fácil, sirve de follaje. Follaje se encuentra usted en el campo, cantidad de las hojas de mango sirven, las de níspero, las hojas de guayabo, o todos esos árboles que nosotros tenemos y no los utilizamos, todo eso sirve para follaje. El follaje pretende ser la base del arreglo, es decir, tapar el oasis sobre el que va. Ahora, hay muchos arreglos que se hacen sin follaje. De hecho, en este momento se trata de hacer en la floristería que se está haciendo ahora, muchos arreglos que son o la flor y solo follaje sin flor de complemento, o muchas flores. Solo flores, sin ningún tipo de follaje. O sea, que todo es cuestión del diseño del momento. Es decir, todo es cuestión del diseño que usted pueda hacer y del presupuesto del cliente. Porque es que entre más flores tenga, pues obviamente más costoso va a ser el ramo. Y hay que ponerle más para poder tapar el oasis. En ningún caso, en ningún caso, se debe ver el oasis, ¿cierto? Si se pone. Se puede armar en agua, ¿sí? Solo flores en agua. No necesita ni follaje ni complementos. O sea, es todo un juego, es muy versátil todo este cuento de la floristería. O sea, súmele, restele, quitele, póngale. Y ahí precisamente en donde salen cantidad y cantidad de diseños. Norberto, así rápidamente cuéntenos, ¿qué le aporta usted como, como pudiéramos decirlo, floristero o artista de las flores para el municipio? ¿Qué le aporta en lo cultural, en lo artístico? Bueno, no sé, siempre digo que no sabe uno qué es lo que realmente aporta. Yo voy que haciendo ideas, la gente va aprendiendo, la gente va aceptando y esto sí ha sucedido. Por decir algo, en los eventos sociales, una de las cosas que hacemos grandes en Arte y Flores es decorar eventos sociales y empresariales también, todo ese tipo de eventos. Entonces, digamos que las tendencias que uno va marcando en Andes particularmente, las cosas que uno va haciendo, la gente las va aceptando y va queriendo hacerlas o replicarlas o imitarlas, qué sé yo, pienso que eso es un aporte. Pues hace mucho tiempo, en la Semana Santa, alguna vez se me ocurrió en el desfile del Viernes Santo, que es tan popular en este pueblo, se me ocurrió recuperar coronas que ya existían muchísimos años anteriores y se me ocurrió recuperarla y volver a poner coronas para esa procesión. Yo pienso que eso es un aporte porque todo el mundo va a ver el desfile del Viernes Santo, siempre queriendo ver como arreglos muy suntuosos, muy grandes y que llamen bastante la atención y bueno, la ceremonia que todos sabemos que se le pone a eso. En ese mismo sentido, pues ayudé hace mucho tiempo a renovar la Semana Santa, que yo creo que es uno de los aportes que más he hecho a nivel de altares en la iglesia, de la decoración de la iglesia, de todo lo que se hacía en la iglesia anteriormente hasta hace unos años y de la misma Semana Santa, donde hice, por ejemplo, diseñé andas, palios, como se llama, candelabros, todo aquel tipo de cosas para la procesión del Santo Sepulcro. Son como unos dos aportes ligeros que me ocurren en este momento. Listo, Norberto, agradecerle a ustedes, televidentes, hasta acá este programa de Crearte, donde la estrella eres tú.